Gracias chicos, gracias a todos. Se viene Vilma Palma de Vampiros. Hola pájaro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar acá, por haber venido. Se vinieron de Rosario. Un placer. Bueno, muy bien. ¿Qué estamos haciendo? No sé si te mantenés, pero... Sí, tratamos, tratamos. ¿Eh? Por molestamos. Tratamos, tratamos. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Laburando mucho. Estamos laburando mucho, viajando. Bueno, hoy vino gente hasta de Perú. En serio, ¿no? Tenemos mucha gente a día. Muchos, muchos. En serio, toda Latinoamérica los conocen y mucho, así que unos capos y para nosotros es un honor que estén acá en Que Mañana. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, bueno, nos vamos a música, a toda música. Vamos, vamos chicos. Sí, gracias, gracias por estar. A ver, amigos. Buen mediodía y a ver mi office. Arriba. Está la luna asomándose, el cura habla por la TV. Me dijiste pasar a buscar, y solo piso y no me temás. Yo te pido, por favor. No me busqué. El hermoso lo tenés. En la noche. Y te volteé para atrás, no ya. Me dijeron que no hay nada igual. Allí todo loco. ¡Les vi un fuerte! Oh, 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 oh. ¡Sí! Pasame más tinto, se vino la pachanga. Dale pelado, no pares nunca más. Los chicos se quejan, si la noche no es larga. Las chicas se dejan, si el trito se acabó. ¡Ah! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! Wicked Dance with me. Los vampiros salen a volar. Filma, por la mirada, la TV. Y vos creíste que me iba a matar. Si me da lo que salte y solo. Yo te pido, por favor. No me busqué. Vos solo tenés. En la noche. La música me sienta bien. La arena caliente me quema los pies. Aquí todo está bien fuerte, querido público. Oh, 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 oh. Pasame más tinto, se vino la pachanga. Dale pelado, no pares nunca más. Los chicos se quejan, si la noche no es larga. Las chicas se dejan, si el trito se aporte. Pasame más tinto, se vino la pachanga. Dale pelado, no pares nunca más. Los chicos se quejan, si la noche no es larga. Las chicas se dejan, si el trito se acabó. Pasame más tinto, se vino la pachanga. Dale pelado, no pares nunca más. Los chicos se quejan, si la noche no es larga. Las chicas se dejan, si el trito se acabó. No, 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 no. Las chicas se dejan, si el trito se acabó. Eso. Aquí todo está muy bien. 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 No, no, no. Muy bien, Vilma. Gracias, gracias por estar. Gracias, chicos. Un gusto. Nos vemos el lunes. Gracias, chao. Buen fin de semana a todos en la tarde. Chao.